yo no quería pero me tocó venir al estado tomar las fotos con el edis vamos a ver qué tal nos va contra los carnales banda otra vez perdió la piedra está dando miedo que se convierta en una costumbre que pierda veo sufrir al arcamón y sufro yo veo sufrir a la banda y sufro yo pero ahorita pues acá están esperando quién sabe a quién diantres vamos a preguntarles qué les pareció el partido y a ver qué nos comentan de esta onda yo te conozco le llevamos otra que hacemos con larga hablar mejor dígame que le damos al árbitro mientras tanto más tarde esa misma noche como bien al arcamón bien 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 aunque pierda aunque pierda que hacemos lo que hacemos dígale que la idea del arcamón ahorita que lleva una racha no tan buena que le diré echa de ganas echa de ganas más no le invitamos otra guacamaya o qué oiga ahorita que están con el asunto ese de que tiene que acabar la multipropiedad que que vendan a león aunque regresa el innombrable que se andaba clavando el estadio nooo no quiero eso mejor no como se llama jefe jesús 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 qué hernández de dónde vienen aquí de ese lado te mando con tu jefa ya nos tomó foto oye aquí más esperarte como que león entonces por qué los dos porque mi hermana tu hermana con razón escondieron no manches oye qué mala onda que perdió otra vez dile algo al arcamón aquí échele ganas si venden a león eso de que ya no pueden tener los mismos equipos el papá e hijo y eso si bien nada no sabía si uno de esos venden a león ojalá y no ojalá y no hermano en qué puerto entraste a ver por qué cuál es tu jugador favorito me lo extrañaste hoy sí crees que hubiera metido gol si hubiera estado bien sí si le has algo también a diorio ni modo dile te extraño te extraño y te queremos mucho ajá ya está tomando foto güey ese men sí está bien prevenido a quién vas a esperar al pachuca a lo mejor ya no güey ya me voy ay necesitas le vas a pachuca más que no no le voy a ningún equipo de la yamx ¿qué vas haciendo aquí güey? soy vengo nomás para ver a los jugadores tienen una buena temporada y pues me se me hizo ilusión el equipo que trae pero cuál de los dos del pachuca oye le levantaste sus besotes al Kevin Alvarez no yo no pero verá que si le gritan un montón las morras las morras sí yo venía por el Luis Chávez y el Ustari le gritaron bien gacha al Ustari ah eso sí se la pasaba tirado mano ni tanto ¿cómo te llamas mano? Max Max ¿de aquí de León? sí chido ¿a poco se sigue la bruga? sí la sigo es que me comienzo a salir gracias perdió el Alcamón y yo gané trae la de la liga ¿a quién se la tumbaste güey? al balonero ¿seguro? a Wilson ¿y no te la firmó? no ¿cuál? o sea ¿fue la de consolación? porque nadie más te dio playera no, nomás él me lo digo ¿de quién quieres playera güey? del chato ahorita lo vi yo me enamoré del chato ¿de cuál chato? el cantante no, pero de jugadores güey ¿de quién quieres playera? de de cota de cota ¿de cota? sí carnal ¿cómo ves esto de que no ha podido ganar otra vez el equipo? es que hago falta yo ahí, ¿no? entonces tú eres lo que le hace falta ¿de dónde vienes güey? de ahí de las marcaras de la miguel ah, no ¿dónde está el filero? no, ¿qué pasó? ¿y la mona? también, ahí está si en una de esas porque sabes de eso de la multipropiedad, ¿no? que a lo mejor tienen que vender un equipo los de Grupo Pachuca sí y si venden a León no, pues que venden mejor a Pachuca ¿cómo que a León? no, pues no ¿tú prefieres que se quede Grupo Pachuca con León? sí ¿que se quede Jesús Martínez y todo? sí ¿sin pedo? sin pedo ¿no te agüitas? no, no ¿y si se lo vuelven a vender a Sarmeño? no, pues no ahí sí me agüito ¿tú también jalas o qué? no, yo no ¿para qué te metes? ahora vienes, ven ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? mira, Gabo Gabo ya tengo una candidata para ti ¿cómo te llamas? me da vergüenza ¿te da vergüenza? sí ¿para qué te metes? ¿cómo te llamas? Lulú ¿también vienes de San Miguel? no, de las margaritas a ver, ¿de quién te escapaste que te da tanta vergüenza? no, de nadie ¿entonces? lucecita nomás mira, no pasa nada mira, no sigas la luz no sigas la luz quédate aquí no te vayas ¿quién es tu jugador favorito? Diorio ¿ya te haces tanta vergüenza? no pasa nada Diorio ¿Diorio? sí hoy no jugó ¿qué le dirías a Diorio? que es el mejor jugador del mundo y que lo amo con todo mi corazón necesito hacerte el amor ¡ala! ay Diorio, eres un goleador y además un rompecorazón realmente ¿de parte de? Lulú de parte de Lulú que no sé por lo menos están bonitas las uñas sí, obvio fíjense que muchacha de veras Gabo no te apendejes lo único que quería pedirte era que fueras mi novia vamos a ver vamos a ver si se deja entrevistar Beto esta es para mi Erick que es el fan de Beto Beto ¿me cobras la entrevista? ah eso es todo ¿qué pasó compadre? ¿qué pasó? Beto mira oye güey ¿qué pasó? ¿por qué no puede ganar? hombre compadre pues es que apenas vamos empezando compadre yo le voy al Monterrey pero pero si te pones la playera para cobrar compadre era puro león no, no chaquetero primo no penses el chaquetero compadre no, hombre nada de eso compadre no, de la América compadre si no, aquí te vamos a agarrar patadas claro que sí compadre pues nos damos unos tiros compadre hay tiro hay tiro hay techo de este camarada te voy a tirar el micrófono ese güey ese chullón miguelito compadre a veces es un trompo a ver si es cierto Beto mira mira cuando venga el Monterrey voy a agarrar y te voy a agarrar esa cabeza de valor nada de eso compadre mira ese día no me voy a poner la playera ah bueno haces bien tranquilo hombre ese día tregua claro compadre todo tranquilo compadre Beto no nos cobró la entrevista te queremos mucho Beto que hubo un saludo un saludo para toda la raza allá de Cuerámaro que podamos a la fiera vienes de Cuerámaro desde Cuerámaro, Guanajuato nomás para esto nomás a ver esto es amor y no fregaderas oye güey por qué nomás no puede ganar otra vez el león es nada más para que se confíen no para que se confíen los rivales no para ganar es para que se confíen es la estrategia ¿tú te dirías que es la estrategia? yo pienso que es la estrategia y ya nada más para que nos dijo nada más para que se confíen los cabrones les falta ataque con el Necaxa estaban echados el primer tiempo estaban echados para atrás les metieron el primero el segundo tiempo se aventaron para adelante y cayó oye güey veníamos a grabar el color y esto terminó siendo como los maestros no somos los profesores los profes si somos los analistas checando que este Raúl Orbañanos ni que la uuuy los quemados son los de Cuéramaro ¿cómo te llamas Gardel? Martín Partida para toda la raza para toda la gente de Soy Fiera desde Cuéramaro aquí estamos apoyando a la fiera no sabes ni cómo se llama pero viene de metiche pero tienen la actitud somos metiches pero aquí estamos ni que la oreja ni que esta patichapón ni que la ch... puro Cuéramaro puro Cuéramaro chido pues ya vieron a la raza y las conclusiones son estas extrañan a Giorgio le piden al Alcamón que le eche ganas y además pues quieren que Grupo Pachuca se quede con el equipo y no lo venden entonces es la conclusión de hoy porque sobre el juego no quiero hablar de eso no quiero hablar ya voy no me grabes ya